El mago de Oz Dejadme que os explique una historia un poco extraña Es una historia referente a una niña llamada Dorothy que vivía en Kansas Aquel día habían dejado a Dorothy al cuidado de la casa con Doctor Entonces de pronto empezó a soplar un viento huracanado Y Dorothy voló por los aires junto con la casa ¡Ah! ¡Qué bonito! Era el hermoso país de Oz lo que tenía ante sus ojos Gracias ¿Qué? La bruja del norte había aparecido ¡Ah! ¡Lo lamento! Está bien, no te preocupes porque me has salvado destruyendo a la malvada bruja del este ¿Eh? Bueno querida, como ella está enterrada debajo de la casa descansaré al fin Este par de zapatos mágicos es tuyo Dorothy El mago de Oz que vive en el castillo de las esmeraldas conoce seguramente el camino que te llevará a Kansas Sigue recto por la carretera pavimentada con adoquines de oro hasta llegar a Oz ¡Eh! 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 ¡Señorita! ¡Eh! Hola espantapájaros Hola ¿Vas al castillo de Oz? ¿Eh? Verás, me gustaría tener un poco de cerebro Mi cabeza está llena de paja, así que no puedo tener ideas sobre nada En el camino se encontraron con el hombre de hojalata Amigos, llevadme con vosotros y será tener un corazón vivo porque el mío también está hecho de hojalata Y los tres acabaron encontrándose con el león cobarde A mí me gustaría tener un poco de valor Entonces los cuatro viajaron juntos llevando en su corazón sus respectivas esperanzas Aquella noche, Dorothy soñó que jugaba con Toto Toto Dorothy tenía el presentimiento de que Toto estaría llorando muy solo en la lejana pradera de Kansas Este es el castillo donde vive el mago de Oz Los rumores dicen que el mago de Oz es un hombre terrible y gigantesco ¡Hola! ¡Hola! ¿Aquí no hay nadie? De pronto, la sombra de un hombre tan alto como una torre apareció delante del trono ¿Qué habéis venido a hacer aquí? Por favor, convierte en realidad nuestros deseos, señor Quisiera tener algo de cerebro Quisiera tener un corazón Yo desearía más malo Yo quisiera volver a mi tierra, a Kansas Todo eso es la cosa más fácil del mundo Lo que pedís no tiene ninguna dificultad Pero deberéis ayudarme El mago de Oz les dijo que fuesen a destruir a la bruja del oeste antes de que desconcediese sus deseos El país del oeste que Oz había mencionado es un espantoso lugar gobernado por la bruja del oeste Dorothy no podía hacerse una idea de cómo localizar el paradero de la bruja ¡Qué miedo! ¡Ah! ¡Es un pozo! ¡Dios santo! ¡Que su día fea llegase en mi cara! La temible bruja del oeste había aparecido El fuego que la bruja emitía se desparramó sobre Dorothy y sus amigos ¡Filigro! ¡Tened cuidado amigos! El hombre de Hojalata se esforzaba desesperadamente para salvar a los demás Amigos, el agua puede ser nuestra salvación ¡Está bien! ¿Queréis un poco más ambiente? El espantapájaros llenó de agua del pozo su sombrero y se adelantó con él hacia la luz. ¡Ya no tenemos que seguir temiendo el fuego! ¡Qué cosa tan horrible has hecho! ¡Has apagado mi precioso fuego con agua, que es lo que más odio! Aunque no me preocupa, tengo muchísimo fuego. ¡Ya puedo pelear! El león cobarde saltó sobre la terrible bruja. ¡Cuidado, león! ¡Cómo te atreves! ¡Quédate ahí! Está bien, cogeré a la niña. Me has atacado con agua, que es lo que más odio. ¡Me lo imaginaba! Lo que más teme esta bruja es el agua. ¡Dolotty, échale agua a la bruja! ¿Agua? ¿Cómo te atreves? Señor, ¿eres tú el mago de Oz? Sí, soy yo, pero soy un hombre normal y corriente que no sabe hacer nada Así que no puedo complacer vuestras peticiones Oz les dijo que aquellos que desesperan deben confiar en sí mismos Así el león era valiente El hombre de hojalata tenía un corazón excepcional Y el espantapájaros una inteligencia muy despierta Pero Dorothy Eso está muy bien, pero yo no puedo volver a Kansas Llamaremos a la bruja del sur Ella tal vez conozca el camino Dorothy, Dorothy ¿Sí? Te aconsejo que golpees el suelo con tus zapatos y podrás volver a Kansas, querida niña Que Dios te bendiga Que Dios te bendiga, Dorothy Ahora, Dorothy Adiós, adiós a todos los del país de Oz Y así termina la extraña aventura de Dorothy Nunca olvidaría lo que sucedió en el país de Oz Ni siquiera al transcurrir los años cuando ya era muy, muy viejecita Los músicos de Bremen Y dase una vez un burrito muy, muy viejo Mientras fue joven, llevó pesadas cargas para su amo día tras día Pero al envejecer, sus fuerzas le fallaban Y llegó el momento en que no pudo seguir trabajando como lo había hecho hasta entonces Ya no sirves para nada, maldito borrico A partir de aquel día, el burrito no recibió comida alguna de su amo Pero hoy ha sido muy útil en sus años jóvenes El burrito soñaba con los viejos y dorados tiempos cuando era joven Particularmente, recordaba la ocasión en que su amo le llevó a Bremen Donde se celebraba un gran festival ¡Abelante! ¡Vamos a divertirnos! ¡Baila! ¡Vamos! ¡Bailemos! Aquel fue uno de los más inolvidables días de su vida ¡Claro! ¿Por qué no me voy de aquí y me uno a la banda de música de Bremen? El burrito se puso en camino hacia Bremen Y en el camino se encontró con un perro Tienes una mirada muy triste ¿No te encuentras bien? ¿Te pasa algo? Bueno, verás, amigo Mi obligación era correr detrás de la caza en cuanto aparecía Pero últimamente me cansaba enseguida ¡Estúpido perro perezoso! ¡Te voy a matar! ¡Aléjate de mi vista y no vuelvas nunca! Verás, cuando uno se hace viejo La gente empieza a pensar que no sirves para nada Y ahora no sé qué hacer Ya lo veo Bueno, siendo así, ¿por qué no te vienes conmigo? ¿Ah? Yo voy a Bremen para reunirme allí con la banda de música ¿Banda de música? Y así fue como el burrito y el perro marcharon juntos a Bremen Por el camino, los dos se encontraron con un gato El pobre ya no podía cazar ratones El gato también es un animal hogareño Así que el burrito le invitó a acompañarles Y los tres caminaron animosamente hacia Bremen Por el camino, una vez más encontraron a otro ser desgraciado Un gallo Y los cuatro siguieron juntos el viaje Finalmente, llegaron a un bosque precisamente cuando el sol se ponía Así que los cuatro buscaron un lugar donde dormir Cada uno se colocó donde mejor creía que podía descansar No obstante Una cabaña en el bosque, ¿eh, amigos? ¿Habéis visto aquella luz? Sale de una cabaña Una luz, ¿estás seguro? ¿Dices que has visto una cabaña en el bosque? ¿Por qué no damos un vistazo? Al acercarse, distinguieron unas voces dentro de la cabaña ¡Bebamos por nuestro éxito de hoy! Por eso el lófano es Ha sido un día provechoso Por lo visto, la cabaña era el escondite secreto de unos ladrones ¿Cómo? ¿Seguro que son bandidos? Me temo que sí, si os fijáis bien, tienen unas caras horribles Ladrones, me está entrando miedo Creo que lo mejor será alejarnos Pero mira el banquete que se están dando Esa comida parece deliciosa Puede que tengas razón La verdad es que estoy muy hambriendo Y yo también Alguna manera habría para conseguir algo de aquella comida El burrito se puso a reflexionar Ya está Se me ha ocurrido una magnífica idea Bien, amiguitos ¿Qué idea se le había ocurrido al burrito? ¿Habéis oído ese ruido? No, seguramente habrá sido tu imaginación Son duendes Los ladrones se asustaron al ver las siluetas y oír las voces de los animales Por lo que salieron huyendo de la cabaña Permitiendo que los cuatro animales disfrutaran de la deliciosa comida Y de las bebidas que habían abandonado Los ladrones estaban tan atemorizados Que corrieron, corrieron y corrieron Pero el jefe no estaba demasiado satisfecho Es increíble, somos ladrones y nos han robado nuestro escondite Oh, la luz se ha apagado Volvamos para ver de qué se trata Vosotros dos iréis primero a comprobar la cabaña El jefe dio instrucciones a sus compañeros Y los dos se acercaron a la casa con mucho sigilo Pero sin que les llegara la camisa al cuerpo Los cansados, pero satisfechos animales Estaban durmiendo a pierna suelta dentro de la cabaña ¿Qué es esto? No me hagáis daño Estúpido, no has podido echar fuera de la cabaña a los que estaban allí dentro Jefe, creo que tenemos un gran problema ¿Problema dices? ¿A qué te refieres? Le aseguro, jefe, que he visto a una bruja dentro de la cabaña con mis propios ojos ¡Vuelve allá! ¡Es una bruja muy peligrosa! En ese caso, será mejor que huyamos para salvar nuestras vidas ¡Vámonos de aquí! Desde entonces, no hubo más ladrones en aquel lugar A los animales les gustó tanto la cabaña que decidieron quedarse allí Y entretenerse tocando música Así vivieron felices el resto de sus días El sol y el viento del norte ¡Suscritte! No hubo más ladrones en aquel lugar Salvan a nadie ¡Gracias! ¡Gracias! Niños y niñas, este es uno de los famosos cuentos escritos por Esopo, el rey de las fábulas Un día el viento del norte dijo orgullosamente al sol Bueno, yo soy el viento más fuerte del mundo La gente te llama señor rayos de sol, símbolo de la brillantez y cosas por el estilo Lo que contribuye a tu popularidad Pero tú te reduces a quedarte ahí y sonreír Dime, ¿qué clase de poder posee? El sol respondió sencillamente No lo sé Y siguió sonriendo El viento del norte, cada vez más orgulloso, siguió hablando al sol ¿Sólo un pequeño soplo mío? ¿Atemoriza a los animales del bosque? Y estos buscan refugio en sus madrigueras ¡Ja, ja, ja! Incluso el lobo plateado huye asustado ante mi poder Tampoco es difícil para mí dejar una ciudad instantáneamente helada ¡Ja, ja, ja! No importa lo grande o poderoso que un barco sea Lo puedo hundir sin dificultad ¡Ja, ja, ja! Incluso dejé a la tierra entera cubierta de hielo hace ya mucho tiempo! Así que no puedo creer que exista nadie más fuerte que yo ¡Ja, ja, ja! Así habló el viento del norte al sol El sol se limitaba a escuchar y a sonreír Pero como el viento del norte seguía fanfarroneando El sol le dijo No alardes demasiado de tu poder o la gente acabará odiándote El viento del norte contestó Bueno, si crees que no tengo razón Hagamos una prueba para ver quién de nosotros dos es más fuerte Al principio el sol no aceptó el reto Pero como el viento del norte se puso insistente Decidió aceptar En ese intervalo de diálogos había llegado un viajero El viento del norte sonrió y dijo ¡Ahí llega un viajero! Veamos cuál de los dos es capaz de quitarle el abrigo El sol dijo Está bien, acepto Prueba tu primero, señor viento del norte El viento del norte muy confiado Emitió un soplo Vaya, de pronto hace frío y sopla el viento El viajero se arropó mejor en su capa Y quedó tan envuelto en ella Que el viento no pudo arrancarse El viento del norte maldijo al viajero Y lanzó un soplido todavía más fuerte Pero cuanto más fuerte soplaba el viento Con más energía se agarraba a su capa el viajero ¡Qué hombre tan estúpido! Dijo el viento del norte impaciente Dijo el viento del norte impaciente Y lanzó un último soplo poniéndole el último gramo de su poderío El viento del norte acabó finalmente exhausto Al verlo el sol dijo Debes estar muy cansado, señor viento del norte El viento del norte contestó No, me estoy tomando un breve descanso Pero no parecía muy a gusto No niego que eres muy fuerte Pero no pareces capaz de quitarle el abrigo a este hombre Ahora es mi turno Veamos de lo que eres capaz Si mi extraordinario poder no lo ha conseguido ¿Cómo vas a conseguirlo tú? Bueno, por favor, relájate y mira Entonces el sol sacó su rostro sonriente por detrás de la nube Y empezó a brillar Y a brillar Y a calentar el mundo con suave amabilidad Era un viento realmente terrible Ahora el sol brilla Qué tiempo más extraño El viajero se puso en pie Pero seguía llevando la capa ¿Solo eso puedes hacer? Se burló el viento del norte Pero el sol no tenía prisa y dijo No te preocupes, pronto verás el resultado Y siguió brillando cada vez con mayor fuerza Entonces el viajero comentó Ahora hace un tiempo realmente espléndido Por último el viajero dijo Parece como si hubiera llegado la primavera Y se quitó la capa Así el sol ganó el reto al viento del norte El viajero siguió su camino alegremente En un día radiante de sol El traje nuevo del emperador Nuestro cuento empieza En una pequeña ciudad Situada en la falda de una colina Sobre la cual Y dominando las alturas Se alzaba Un hermoso castillo Desde la fortaleza El monarca dirigía los destinos del país ¿Dónde está el rey? ¿Dónde está el rey? Ah, majestad ¿Estáis aquí? Sí, el rey se encontraba en su gabinete particular Le encantaba probarse ropa Diariamente le llevaban docenas de vestidos Que el monarca se ponía con grandes muestras de alegría No, no está mal No, no, no está mal Y se sentía íntimamente satisfecho Un día dos astres llegaron para ver al rey Verá, majestad, nosotros Somos dos astres que confeccionamos trajes magníficos y mágicos Al oír esto El rey se sintió lleno de curiosidad Los astres decían que sus ropas No solo eran de hecho las perfectas Sino que poseían una extraña característica Y que la gente vulgar, estúpida y parásita No podía ver ¿Una vestimenta que los tontos no pueden ver? El rey se quedó pensativo por la propuesta que le acababan de hacer Con esos trajes podré saber quién es inteligente El monarca estaba rodeado por multitud de aduladores cortesanos Los cuales, aun sin sentirlo, se dirigían al rey con grandes muestras de sumisión y pleitesía Si me pongo esa ropa, podré elegir a los buenos cortesanos Su majestad ordena que hagáis el traje enseguida Los dos astres recibieron el dinero suficiente para empezar a confeccionar el traje Pero aquellos dos individuos eran un par de grigones Naturalmente el rey lo ignoraba Y se moría de impaciencia por ver la vestimenta mágica Ve inmediatamente a ver cómo está el trabajo de los astres Sí, majestad El joven ministro se dirigió al instante a cumplir el encargo real Y ver a los dos falsos astres Sois muy amables, excelencia Nos sentimos muy honrados por vuestra visita Ya hemos acabado la mitad del trabajo Por favor, echad una mirada y decidnos vuestra opinión El ministro quedó sorprendido ¿Y sabéis por qué? Pues muy sencillo Porque no podía ver el menor rastro de ropa Aquí no hay nada El ministro empezaba a enfadarse Perdón al señor, pero es un traje muy elegante Son ropas que los tontos no pueden ver El ministro se abstuvo de hacer comentarios ¿Qué podía hacer o decir Si aquellos hombres afirmaban que quienes no podían ver aquellas ropas Eran tontos de remate? No, ignoraba que yo fuese un tonto Si el rey llegaba a enterarse El pobre ministro sería fulminantemente cesado Cierto, tenéis razón Es excelente, excelente en verdad Estoy seguro de que al rey le encantará El ministro, naturalmente No pensó que aquellos dos bribones le obligaban a mentir Varios días después El rey mandó a uno de sus cortesanos Esta vez era uno de los ministros de mayor influencia en el reino Y por lo tanto el monarca Estaba seguro de que cumpliría su encargo ¿Dónde están las ropas majitas? Preguntó el ministro con arrogancia Y los dos falsos hastes contestaron ¿Podéis verlas aquí, excelencia? El hombre señalaba el telar donde no había nada Tampoco esta vez Supo qué hacer el viejo ministro No veo nada Pero no podía decirlo en voz alta Porque le habrían llamado tonto ¿Verdad, señor, que es un traje muy hermoso? Sí, qué color, qué brillo Excelente, muy hermoso ¡Oh, lo mejor del mundo! Así se expresó el desconcertado ministro Luego se apresuró a ir a la corte para informar al rey Espero y deseo ver pronto mi nuevo vestuario real El rey quedó estupefacto al mirar dentro de la habitación ¿Qué estaban haciendo aquellos dos hombres? Majestad, es un gran honor No sabéis cuánto nos alegra teneros aquí Mi gran señor, ¿os gusta el dibujo de esta tela? Los dos timadores pretendían que el rey creyera que las ropas estaban allí Entonces el joven ministro se adelantó un paso y dijo Es excelente, señor Es un traje compuesto de hermosas telas de oriente Y el viejo ministro dijo Es un ropaje suntuoso de mucho lujo Sinceramente, majestad, estoy maravillado Puesto que ambos ministros se expresaban con tanto entusiasmo El rey se quedó sin saber qué hacer ni qué decir Ya que al parecer Él era el único incapaz de ver las ropas Entonces debo ser un tonto Oh, no puedo permitir que se enteren mis súpitos Así que el rey se esforzó en sonreír Y con prudentes palabras elogió la labor de los astres Se anunció que el rey con su nueva vestimenta Desfilaría por la calle mayor de la capital Aquellos bribones estaban satisfechos y muy orgullosos de su trabajo Estas telas son tan ligeras como plumas Y ni os daréis cuenta de que las lleváis El rey quedó todavía más impresionado y muy complacido al oír aquello Puede que sea así, pero las telas de estas vestiguras son muy extrañas El joven ministro también comentó Majestad, es una vestimenta confeccionada con las más hermosas telas Y el otro ministro dijo a sí mismo Os sienta magníficamente, ¿no es así? Cada cual pensaba que los otros veían lo que él no podía ver Por lo que se mentían unos a otros Entre tanto, los dos bribones que se habían hecho pasar por sastres Escaparon con una generosa recompensa sin que nadie se diera cuenta Y empezó el desfile El pueblo quedó atónito al ver al rey Aunque estaban sorprendidos, no se atrevían a decir nada Por miedo de que los tomaran por tontos Todo el mundo pensaba lo mismo Por consiguiente, el pueblo empezó a gritar ¡Magnífico! ¡Maravilloso! Y daban toda clase de elogios Para evitar que los demás creyeran que eran tontos ¿Qué color diríais que son esas ropas? Yo diría que de color indefinido Desde luego, es muy difícil de apreciar algo que es invisible Un chiquillo se asomó entre la multitud y exclamó ¡Mirad! ¡El rey se pasea desnudo! Al niño no le importaba lo que los mayores decían Él era absolutamente sincero En realidad, el rey iba desnudo Entonces el pueblo empezó a comprender El rey no llevaba ropas mágicas La verdad era que no llevaba nada puesto El rey acabó dándose cuenta de que había sido burlado Pero era demasiado tarde para detener el destino El anciano ministro, sin poder contenerse, se lo confesó Y siguió caminando rojo de vergüenza hasta las raíces del pelo Siguió caminando, seguido de todos sus cortesanos Pero totalmente humillado Hansel y Greta Nuestra historia da comienzo en Alemania hace muchos, muchísimos años Allí vivía un pobre leñador que habitaba en una humilde cabaña en pleno bosque Tenía dos hijos El hermano mayor se llamaba Hansel Y el nombre de su hermana era... Gretel, despierta Nuestra madrastra quiere algo de nuestro padre Y parece que lo desea con urgencia La historia de lo que sucedió es realmente pavorosa Aquella mujer, casada con el leñador Intentaba convencer al pobre hombre para que hiciera algo terrible Mañana iremos al bosque Y abandonaremos en la espesura a tus hijos Hansel y Gretel Con el pretexto de cortar un árbol El padre, que era un hombre muy apocado Acabó aceptando la sugerencia de su malvada esposa Por fin amaneció el día siguiente Y llegó la hora de ir al bosque con Hansel y Gretel Hansel, ¿qué estás haciendo? Vamos pequeño, ven aquí enseguida ¿Por qué pierdes el tiempo? Sabes que nos queda mucho camino por recorrer Hansel había cogido un puñado de guijarros Y los iba dejando caer mientras se adentraban en el bosque En el descanso que hicieron para comer Y mientras se oían los golpes del hacha cortando la madera Hansel y Gretel no se preocuparon Y siguieron jugando con los animalitos del bosque Pero transcurrió la tarde Y el sol se fue oscureciendo por el horizonte Dejando que las sombras se fueran adueñando del bosque Los pobres niños se encontraron de repente solos El sonido que habían oído no era el del hacha Sino una rama que la madrastra había dejado para que golpeara el tronco de un árbol No te preocupes Gretel y confía en mí Esperaremos a que se levante la luna Y la luna no tardó en asomarse Mira Entre las sombras de los árboles y de las matas Aquí y allá resplantecían los guijarros Que Hansel había dejado caer Para que le sirvieran de guía en caso de perderse Y siguiendo los guijarros Los dos niños lograron regresar a su casa El padre al verlos se alegró mucho Pero la madrastra estaba furiosa Ya veréis mañana Llegó el día siguiente Y Hansel por desgracia no tuvo tiempo de coger guijarros El pobre niño no tenía otro medio para utilizar como guía Que el pan que le habían dado para comer El cual fue desmigando poco a poco Y dejándolo caer a lo largo de su camino por el bosque Los dos pequeños habían sido abandonados de nuevo Y se encontraban aterrados Trataron de encontrar las migas de pan Que les daría la posibilidad de regresar a su casa Sin embargo, las migas habían desaparecido Creo que ya lo entiendo Se las han comido los pájaros Entonces ya no podremos regresar a casa nunca más Gretel rompió a llorar Y Hansel también estuvo a punto de hacerlo Pero supo dominarse No te preocupes, Gretel Lo que hemos de hacer es buscar el camino Hansel y Gretel Caminaron y caminaron Acabando agotados de cansancio De pronto apareció ante ellos una extraña casita Era increíble La casa estaba hecha de golosinas Las paredes eran de bizcocho Y el techo de nata Las puertas de chocolate Y los soportales de galletas La fuente de zumo Era algo maravilloso Y qué aspecto más apetitoso Los dos que estaban muertos de hambre Empezaron a morderla frenéticamente Hola señora, ¿es esta su casa? Perdone si nos hemos comido algo No, no importa Estáis cansados, ¿verdad? Entrad a descansar todo el tiempo que queráis Gracias, la verdad es que estamos muy cansados Pero la amable anciana Era en realidad una malvada bruja Que solía atrapar a los niños Para comerseles Estos niños tienen un aspecto muy apetitoso Pero esperaré para comérmelos A que estén un poco más gordos El pobre Hansel Fue arrojado al sótano Y encerrado en él Y la dulce Gretel Tuvo que trabajar para la bruja Como sirvienta A partir de ahora Trabajarás para mí Y dejarás todo muy brillante Un día por la mañana La bruja dijo a Hansel A partir de hoy Tocaré tus manos Y así sabré si has engordado Pero Hansel Dejó que la bruja Palpara un hueso del pollo Que había comido Todavía estás así de delgado Tendré que esperar más para comerte Cuando le pedí a su mano Hansel siempre engañaba a la bruja Pero llegó un momento En que la malvada anciana Fue incapaz de seguir esperando No me importa que esté delgado Voy a colérmelo Gretel Te enciende un buen fuego en la cocina La pobre niña Pensó enseguida Que su hermano iba a ser devorado Ahora debo ser fuerte Gretel decidió ayudar a Hansel Tengo que salvarle como sea Entonces Gretel dijo a la bruja No sé cómo preparar el fuego Niña estúpida ¿No ves que ya está encendido? Solo has de mirar el interior del fogón Para ver cuánta leña has de colocar Justo cuando la bruja metía la cabeza en el fogón Se le ocurrió una idea a Gretel Este es el momento ¡Maldita! ¿Qué has hecho? Gretel cerró la puerta de la cocina Ignorando los gritos de la bruja Y de esta manera Gretel Una niña que lloraba por todo Acabó con la bruja Hansel Una vez en libertad Tomó a su hermana de la mano Y echaron a correr tan deprisa Como se lo permitieron las piernas Cuando llegaron al río El cisne se acercó a la orilla Y los transportó al otro lado Como si fuera una barca Llevaban un rato caminando Y estaban lejos del río Cuando por fin Encontraron su casa Padre Hola padre Somos nosotros El padre acogió con gran alegría A sus hijos Que por fin habían vuelto a casa Ya que se sentía culpable Por lo que habían hecho ¿Cómo he podido abandonaros en el bosque? He sido un malvado Perdonadme Arrepentido de lo que había hecho Expulsó de la casa A la maligna madrastra En lo sucesivo Los tres viviremos juntos y felices Hansel y Gretel Nunca más volvieron a ver La casita hecha de golosinas Suscríbete al canal Gracias.